Este tutorial de servicio paso a paso le guiará en el proceso de retirada e instalación del módulo de PWM de cojinetes Danfoss TurboCore. Durante la instalación, el arranque y la reparación del compresor deberán seguirse las precauciones de seguridad debido a la presencia de presión y peligros de tensión. Solo el personal debidamente formado y cualificado deberá instalar, arrancar y reparar los compresores Danfoss TurboCore. Antes de realizar cualquier reparación en un compresor Danfoss TurboCore, debe aislarse la alimentación eléctrica. Apague la alimentación de la red eléctrica al compresor y bloquee y señalice la desconexión de la red eléctrica. Aísle la alimentación del compresor y espere a que los LED de la placa base se apaguen. Tire con cuidado del controlador serie para sacarlo de la placa base. Tire con cuidado del controlador BMCC para sacarlo del conector de la placa base. Afloje las fijaciones que sostienen los clips de retención sobre los conectores del PWM delanteros y traseros. Si se trata de un PWM con conectores Molex, solo tendrá que desconectar el conector Molex del clip del cable de alimentación de los cojinetes. Retire los conectores del PWM de los orificios de entrada de alimentación de los cojinetes delanteros y traseros. Observe la orientación de ambos conectores para verificar que se han vuelto a instalar del mismo modo. Retire las fijaciones debajo del PWM que fijan el disipador de calor a la carcasa del compresor. Tire del amplificador del PWM de cojinetes para sacarlo de la placa base. Compruebe que el tornillo de masa en la parte inferior derecha de la placa base está apretado antes de volver a colocar el PWM. Asegúrese de aplicar pasta conductora en la superficie de contacto del disipador de calor del PWM. Alinee el disipador de calor del PWM con los dos pasadores guía en la carcasa del compresor principal. Inserte el PWM en el conector J1 de la placa base. Fije el disipador de calor del PWM a la carcasa del compresor principal con tres fijaciones. Apriete a 4 Nm o 35 L. Asegúrese de que el disipador de calor del PWM está asentado con firmeza contra la carcasa del compresor principal. Coloque los dos conectores del PWM en los orificios de entrada de los cojinetes delanteros y traseros con la orientación correcta y fije los clips de retención sobre ellos. Apriete a 4 Nm o 35 L. Si se trata de un PWM con conectores Molex, solo tendrá que conectar el conector Molex al clip del cable de alimentación de los cojinetes. Vuelva a instalar el BMCC. Vuelva a instalar el controlador serie. Inspeccione todas las conexiones. Vuelva a instalar la cubierta lateral de servicio. Aquí concluye la presentación de retirada e instalación del módulo PWM Danfoss Turbo Core. Para obtener más información sobre los productos y la documentación sobre reparaciones de Danfoss Turbo Core, visite el sitio web turbocore.com.